¡Buenas a todos! Bienvenidos una vez más a una nueva edición de Eurasia 1945. Soy Rubén y hoy vamos a hablar de unos guerreros muy emblemáticos que iban a caballo durante la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, me refiero a los cosacos del Ejército Rojo. Empecemos. Los cosacos tienen una larga historia desde que en el siglo XIV surgieran las primeras bandas compuestas por tártaros descendientes del Imperio Mongol de la Horda de Oro, los cuales desde el siglo XV encontraron refugio en el Principado Ruso de Riazán, donde con el paso de las centurias se mezclaron con los pueblos eslavos y se expandieron con ellos hasta conformar comunidades muy peculiares en el Volga, Zaporodzia, el Cubán, el Terek, Asia Central o la lejana Siberia. A cambio de guardar fidelidad a los zares como un cuerpo de élite, se concedió a los cosacos y a sus familias tierras y beneficios fiscales, por lo que durante todos los conflictos en los que se vio involucrada Rusia, los cosacos combatieron por el Imperio, como por ejemplo en la Gran Guerra del Norte, las guerras rusoturcas y las guerras rusopersas, sin obviar con que los jinetes fueron decisivos en hostigar al ejército francés de Napoleón tras la retirada infernal desde Moscú. Durante el siglo XIX, los cosacos ya eran el cuerpo más popular de Rusia y uno de los más temidos del mundo, demostrando su letalidad en la Guerra de Crimea, la guerra ruso-japonesa ya en el siglo XX y por supuesto la Primera Guerra Mundial. En cambio, la guerra civil rusa dividió a los cosacos en dos, ya que parte de las hordas apoyaron al ejército blanco, pero los denominados cosacos rojos lucharon en favor de la Rusia bolchevique de Vladimir Lenin. A pesar de que los cosacos rojos contribuyeron a la victoria de la Rusia soviética en la guerra civil, la forma de vida de este pueblo tan contraria a la visión marxista, condujo a la pérdida de todos sus privilegios, a su expulsión de las filas del ejército rojo y a una persecución brutal por parte de las autoridades que mediante una serie de matanzas, deportaciones y hambrunas hicieron desaparecer a medio millón de cosacos en un terrible suceso conocido como la descosaquización. Afortunadamente, las cosas cambiaron en la década de 1930 cuando Stalin empezó a concentrar todo el poder absoluto en torno a sí, ya que a diferencia del fallecido Vladimir Lenin y del desterrado León Trotsky, ambos anticosacos, el nuevo mandatario en cambio era un admirador de este pueblo guerrero. Así fue como en 1936 volvió a legalizar a los cosacos, le readmitió en el ejército rojo y le restauró muchos de sus derechos perdidos, convirtiéndoles en un pilar propagandístico del régimen estalinista. Hecho esto, enseguida empezaron a levantarse unidades de cosacos en el ejército rojo, la mayoría de caballería, características por sus jinetes vestidos de las tradicionales guerreras cherquesa y equipados con espadas chasca, aunque también se les dotó de armamento moderno como ametralladoras y cañones de 45 a 76 milímetros. Es más, desde el año 1937 los cosacos ocuparon un puesto de relevancia durante los desfiles del ejército soviético en la Plaza Roja de Moscú. A continuación veremos una tabla con las diferentes divisiones de cosacos que surgieron entre los años 1936 y 1945. Adelante. A lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial hubo un total de 27 divisiones cosacas, de las cuales 17 eran formaciones mixtas con cosacos de las hordas del Don, Kubán, Terec y Volga, creadas fundamentalmente en el Cáucaso o el sur de Rusia, que se numeraron como las 35, 38, 40, 42, 43, 47, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 68, 70 y 72 divisiones de caballería. A nivel local y de composición homogénea se erigieron a partir de la Horda del Kubán en Krasnodar las 12 y 13 divisiones de caballería más la tercera división de caballería de guardias, de la Horda del Don en Salx, la 116 división de caballería y de la Horda de Siberia en el Lejano Oriente, las 49, 73, 75, 77 y 87 divisiones de caballería. Hubo incluso una formación de cosacos a pie, la 9ª división de infantería cosaca, cuyos aguerridos soldados fueron apodados como los asesinos de Stalin. El bautismo de fuego de los cosacos, en este caso de la Horda de Siberia, tuvo lugar durante la guerra del Kalkingol contra Japón en el verano de 1939, demostrando a estos guerreros su gran capacidad de desplazamiento a través de las estepas de Mongolia y Manchuria. Sin embargo, el gran rol que jugarían los cosacos durante la Segunda Guerra Mundial fue nada más iniciarse la agresión alemana que desembocó en la Gran Guerra Patriótica. Veamos. Al comenzar la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética en junio de 1941, más de 100.000 cosacos servían en distintas unidades del Ejército Rojo, quienes al igual que las demás formaciones soviéticas, la mayoría de jinetes que entraron en acción fueron aplastados por las puntas acorazadas de la Wehrmacht. Sería en la Batalla de Moscú donde los cosacos empezaron a distinguirse cuando la caballería de la Horda de Siberia se dedicó a envolver la retaguardia alemana y a hacer numerosos prisioneros, aunque durante las galopadas las pérdidas fueron muy elevadas, como fue el caso del general kosaco Lev Dovator, que murió a las afueras de la capital rusa. Mientras tanto, en el frente sur de Ucrania, la 62 División de Caballería del Don contribuyó con sus cargas a expulsar a los alemanes de Rostov a finales de 1941, aunque a comienzos del año 1942 cayó en una trampa y resultó completamente destruida en la Segunda Batalla de Kharkov. La Batalla del Cáucaso fue sin duda la campaña por excelencia de la caballería cosaca del Ejército Rojo por el gran número de divisiones que participaron formando el 17 Cuerpo Cosaco de Caballería. De hecho, parte de la lucha se desarrolló precisamente en tierras cosacas sobre la península del Cubán y la capital de Krasnodar e incluso en áreas del Terec, las cuales fueron ocupadas por la Wehrmacht y a veces arrasadas, lo que motivó a los cosacos a entender que peleaban por sus aldeas y hogares. Algo más al norte, la caballería cosaca contribuyó con éxito a las operaciones de cerco del VI Ejército Alemán durante la Batalla de Stalingrado, rodeando y cazando a unidades dispersas del eje. Gracias a la debacle en el Volga, el grupo de ejércitos A se retiró del Cáucaso, siendo perseguido por formaciones cosacas sobre toda la Ciscaucasia, como cuando por ejemplo un grupo de jinetes liquidó a numerosos musulmanes de la Legión Árabe de la Wehrmacht en pleno repliegue sobre la estepa de los Nogais. La acción más sorprendente, sin embargo, la protagonizó el teniente coronel Pavel Kamnev de 60 años, poco después de que en la aldea de Kuschanskaye sableara desde su caballo a nada menos que 14 soldados alemanes, recibiendo por aquella hazaña la Orden de Lenin. A partir de 1943, muchas de las divisiones del Don, Terek y Kubán se articularon en el primer cuerpo de caballería cosaco sobre Ucrania, peleando en la sangrienta campaña del río Nieper, así como desde 1944 en la bolsa de Korsum Cherkasi y en la conquista de Polonia. Incluso en el año 1945, los cosacos del Cáucaso participaron en la batalla de Berlín, dando caza a las columnas alemanas en retirada hacia la capital, mientras que en el lejano oriente, los cosacos de Siberia demostraron su eficacia a la hora de barrer al ejército japonés durante la ofensiva sobre Manchuria y la Mongolia interior. Gracias al papel demostrado por los cosacos en la Segunda Guerra Mundial, sus guerreros ocuparon un lugar prominente en todos los desfiles de la victoria celebrados por el ejército soviético en Europa y en la propia Plaza Roja de Moscú. Antes de terminar, como curiosidad diré que el ingeniero que inventó la ametralladora Tokarev, muy característica en el ejército rojo, fue precisamente un cosaco llamado Fyodor Tokarev. También el mayor as de carros de la Unión Soviética y del bando de los aliados, el tanquista Dmitry Lavrinenko, que ostentó el máximo récord al destruir con su T-34 un total de 52 tanques alemanes, era también un cosaco, en este caso de la Horda del Cubán, que cambió el caballo por el blindado. Y hasta aquí el programa de hoy sobre los cosacos en el ejército rojo y para que no me lo preguntéis, ya os adelanto que sí, voy a hacer un episodio más adelante sobre los cosacos en el ejército alemán. Dicho esto, lo de siempre, invitaros a suscribiros a este canal, a darle a like, a dejar vuestro comentario en la caja, a compartir el vídeo y sobre todo a visitar mi página web de la Segunda Guerra Mundial, www.eurasia1945.com. ¡Adiós!